Hoy día como beben, no beben los vacíos, beben y beben y vuelven a beber, los peces se ven y oven a los vacíos. Sus madres están peinando, en de cortina, cortina, sus cabellos son de oro. En de de una familia, y hoy día como beben, no beben los peces en el río, y hoy día como beben, no beben los vacíos, beben y beben y vuelven a beber, los peces se ven y oven a los vacíos. A veces la mamá pañales, y los que tienen romero, los pajaritos al canto, y hoy día como beben, no beben los vacíos, y hoy día como beben, no beben los peces en el río, y hoy día como beben, no beben los vacíos, beben y beben y vuelven a beber, los peces se ven y oven a los vacíos.